Mauricio Zuleta Estrada, su Secretario Técnico de Movilidad. La Secretaría de Movilidad, en cumplimiento al Plan de Desarrollo Distrital, hemos venido realizando acciones en el territorio, tales como señalización horizontal y vertical de las vías. Entonces, estas actividades se vienen realizando en cambios de sentidos viales que ayudan a la movilidad tanto vehicular como peatonal para evitar el riesgo de incidentalidad. Invitamos a la comunidad a que haga buen uso de esta señalización horizontal y vertical. Es importante destacar que estas actividades han sido concertadas desde las mesas de movilidad con la comunidad y sus actores.